Caracas, 2 de septiembre de 2024. Un escándalo sin precedentes sacude a Venezuela tras una revelación inesperada a bordo del avión presidencial. Agentes del servicio secreto, durante una inspección rutinaria, encontraron una carta de amor dirigida al cantante venezolano Servando I, escrita de puño y letra por el presidente Nicolás Maduro. Pero la sorpresa no terminó allí. Los equipos de seguridad hallaron restos biológicos en la aeronave, incluyendo semen y fluidos anales, que los análisis confirmaron pertenecían a Maduro y Primera, respectivamente. La carta, redactada en un estilo apasionado y cargado de emociones, detallaba una relación íntima entre el mandatario y el reconocido cantante. Las palabras, cuidadosamente elegidas, revelaban encuentros clandestinos y confesiones de amor que contrastan con la imagen pública de ambos. Los análisis forenses realizados en los restos encontrados en la cabina presidencial confirmaron la presencia de ADN que vincula directamente a ambos hombres, desatando una ola de especulaciones en medios y redes sociales. Este hallazgo ha puesto en el centro de la atención a la presidencia, no solo por la naturaleza de la relación revelada, sino también por la implicación de haber usado un recurso oficial para fines personales y privados. Hasta el momento, ni Maduro ni Primera han emitido declaraciones oficiales sobre el asunto, y los equipos de comunicación del Palacio de Miraflores mantienen un silencio absoluto. Sin embargo, las imágenes de la carta y los resultados de los análisis ya han comenzado a circular, provocando una crisis de credibilidad sin precedentes para el gobierno venezolano. Los expertos en política y opinión pública anticipan que este escándalo podría tener consecuencias significativas, tanto en la percepción del liderazgo de Maduro como en la carrera artística de Servando Primera, quien hasta ahora había mantenido un perfil relativamente alejado de la controversia política. La pregunta que resuena en las calles de Caracas y en los pasillos del poder es una sola. ¿Qué otras verdades se esconden tras las puertas del avión presidencial? ¿Qué otras verdades se esconden tras las puertas del avión presidencial?